Mi Bello Jardín es una empresa mexicana que nace hace varios años. Actualmente contamos con un amplio catálogo de plantas artificiales, accesorios decorativos, enredaderas, muros verdes, follajes. La línea es muy completa en referente a lo que es plantas artificiales, en las cuales encontrarás desde palmeras, bonsais, ficus, plantas de excelente calidad. Todas son réplicas de aspecto muy real y tienen grandes ventajas. No requieren mantenimiento, lucen muy bonitas. Estas plantas están fabricadas y tenemos también otra línea que es importada, en la cual nosotros enviamos todos los pedidos a cualquier rincón de la República Mexicana. Las plantas son ideales para empresas, para negocios, para el hogar. También te manejamos los maniquís con una línea artificial, que son ideales para las vitrinas, para el escaparatismo, para que atraigas a posibles compradores y puedas decorar tus espacios de manera visualmente atractiva. Para esos clientes potenciales, Mi Bello Jardín te invita a que nos contactes por medio de nuestra página, que es www.plantasartificialesmivellojardin.com Nuestro correo electrónico es plantasartificiales.com Nuestro teléfono de WhatsApp es el 55 16 51 41 92 que es el 55 16 51 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 Gracias.